Grupo Cero Televisión Hola queridos telespectadores, ¿cómo estáis? Como cada jueves estamos en Tu Salud Cuenta Y tenemos con nosotros a nuestra dermatóloga preferida Dermatóloga integrativa, la doctora Cristina Zemba Hola Cristina, ¿qué tal? Hola Alejandra, muchas gracias por lo de preferida Por supuesto Y bueno, ya ha estado Cristina con nosotros antes Y ahora vamos a hablar, no vamos a hablar de cremitas para el sol Como está hablando todo el mundo ahora Vamos a hablar de algo que es muy curioso Que es la microbiota cutánea Porque todo el mundo habla de microbiota intestinal Pero se habla mucho menos de la microbiota cutánea ¿Para qué sirve la microbiota cutánea? ¿Para qué sirven esos bichitos que tenemos en la piel, Cristina? Bueno, a mí es un tema que me encanta, como sabes Y bueno, evidentemente la microbiota intestinal Es la que ha sido más usada Y de la microbiota cutánea normalmente no la gente No hay ese concepto de que nuestra piel está llena de bacterias Sirve como cualquier otra microbiota que vive en simbiosis con nosotros O sea, tiene una función como siempre inmunológica, protectora Pero es importante recalcar que hay unas diferencias muy, muy importantes Con la microbiota intestinal Si comparáramos un poco las poblaciones En el intestino tenemos pues una cantidad sobre todo de bacterias Fundamentalmente Tenemos algunos hongos como cándidas en proporciones pequeñitas Pero tenemos pocos virus, por ejemplo Excepto que sean fagos, que son los virus que se comen a las bacterias No para controlar poblaciones Pero en la piel tenemos una cantidad inmensa de virus Y también de hongos No hongos patógenos Sino que como la piel tiene tres ecosistemas completamente diferentes Un ecosistema de zonas grasas O sea, las zonas grasas son aquí el entrecejo, el cuero cabelludo, las cejas, detrás de las orejas, el pecho Estas zonas son grasas y tienen sus habitantes Entre ellos un hongo no patógeno que es parte de la microbiota ocultánea que se llama malacesia Luego tenemos la microbiota de las pieles secas y de la parte seca Por ejemplo ante brazos y piernas Y la microbiota de las zonas húmedas, ingles y axilas Cada una de estas tiene su grupo bacteriano y tiene su predominancia Pero es importante recalcar que en la superficie cutánea, en esa capita más externa Hay una población importantísima, hasta 40% de virus Que los tenemos ahí Están ahí No entran ¿Por qué? Porque la barrera cutánea está sana Y no nos acostumbramos a pensar en la barrera cutánea como un órgano inmunológico Pero sí, es decir, es parte del sistema inmunológico Tener una integridad de la barrera nos permite que esos patógenos o incluso, bueno, virus que están ahí No hagan más, pero el problema es cuando entran Entonces, la integridad de la barrera es muy importante en la piel Y no siempre le prestamos la atención debida ¿Y cómo podríamos cuidar la integridad de esa barrera, Cristina? Bueno, primero, la integridad de la barrera es como si fueran ladrillos y argamasa Como si ponemos unos bloques de ladrillos y ponemos cemento y ladrillos y cemento Entonces, tenemos por un lado la parte del ladrillo y por otra la sustancia cementante Entonces, en esta sustancia cementante hay grasas Y es importante que haya grasas, incluso colesterol De hecho, el colesterol en la piel es muy importante para formar la vitamina D Pero hay otras grasas que se llaman ceramidas Por tanto, es muy importante el contenido de ácidos grasos en esa barrera Cuando no tenemos una buena concentración de ácidos grasos Ni de grasas cutáneas en la piel Entonces, la barrera queda expuesta Queda como si hacen microporos Y entonces, a partir de ahí, pueden entrar sustancias agresoras De manera que no solamente es el cuidado de hidratación externa que es importante Sino también de hidratación interna a través, sobre todo, de ácidos grasos Que es lo que más actúa en la formación de la barrera O sea, que las grasas que comemos también tienen que ver con la composición de nuestra piel Por supuesto, por supuesto Y son necesarias para tener un tenor importante de ácidos grasos Los omega 3, que también ayudan a formar la barrera Pero también grasas saturadas como el colesterol En su justa medida Y también ácidos grasos como el GLA, de los omega 6 En fin, que es importante tener Si no, la piel No solamente uno tiende a pensar en deshidratación solamente como falta de agua Pero también es importante No solamente agua Que haya hidratación de agua Sino grasa Porque es lo que forma el cemento entre los labrillos De manera que es importante Y ahí se ha descrito alguna relación entre alguna alteración Es decir, se puede hablar de una disbiosis cutánea Igual que se habla de una disbiosis intestinal De un desequilibrio de esa microbiota Por supuesto, por supuesto Y cada vez se sabe más y se atiende a eso Cuando vemos una dermatitis seborreica Que es esta enfermedad escamativa En el cuero cabelludo En las cejas En los lados de la nariz Es muy común Suele tener un sobrecrecimiento De esta levadura malacesia O sea, la malacesia no es algo que cogemos Que pillamos Que nos contagiamos No, está en la piel de todo el mundo Solo que las personas Que tienen dermatitis seborreica Tienen un aumento Una proliferación Entonces ahí podemos estar hablando De disbiosis También vemos este efecto disbiótico En pacientes con rosácea Que tiene un aumento También parte de nuestra microbiota cutánea Es un ácaro diminuto Diminuto, diminuto Que se llama demódex foliculorum Las personas con rosácea Pueden tener un sobrecrecimiento del demódex Y también Por ejemplo Muy conocido es En la dermatitis atópica El sobrecrecimiento Cuando hay una lección En dermatitis atópica Que está muy roja Que pica mucho Y sobre todo Si tiene costras amarillentas Ahí podemos apreciar Que hay un sobrecrecimiento De una bacteria Que tiene que estar En muy poca cantidad Que se llama Staphylococcus aureus Entonces Hay una sobreproliferación Del Staphylococcus Entonces es claro Que hay disbiosis cutáneas Tanto como las hay intestinales A mí me sorprendió mucho Cuando descubrí Que las bacterias de la piel Producen antibióticos Es decir Producen Sustancias que Exacto Acotan el crecimiento De otras bacterias patógenas Las bacteriocinas Y me parece Las bacteriocinas Y todo esto Por eso Por ejemplo Es curioso Una enfermedad Como Como la psoriasis La psoriasis De verdad Es una enfermedad Asombrosa Porque si uno Hace una biopsia De piel Vemos Las células Que están Y que dan La característica Si queremos hacer Un diagnóstico Esto patológico De psoriasis Lo que nos va a dar La característica Son unas células Que se llaman Neutrófilos ¿Vale? Los neutrófilos Son células Que normalmente Son células De nuestra inmunidad Natural Que se dedican A combatir Bacterias ¿De acuerdo? Entonces Por eso Hay una reacción Inmunológica Que se llama TH17 Que es una respuesta Por un lado Normal del cuerpo A las bacterias Pero también Puede producir Una reacción Inflamatoria Y por eso Que en los pacientes Con psoriasis En la piel Suele haber Mucha defensina Por eso Es raro Que una lesión Psoriásica Se infecte A diferencia De lo que pasa Con una dermatitis Atópica Por esta cantidad Alta De defensinas Y de sustancias Defensoras Que está haciendo La piel Por esta reacción Que no entendemos Por qué Tienen que haber Esos neutrófilos Llama mucho la atención O sea que Hipotéticamente Podría haber Una bacteria Implicada También en la génesis De la psoriasis Claro Viendo las células Esas De hecho Si hay una bacteria Implicada Implicada Que sabemos Una relación Con la psoriasis Es el estreptococo Ahora bien El estreptococo De la garganta Esto hay una relación Muy comprobada Sobre todo Cuando la psoriasis Es en pequeñas gotitas Hay que mirar No solamente la piel La garganta Y entonces Podemos tener Pues digamos Una infección O tenemos Una actividad Por el estreptococo Ahora bien Con el estreptococo De la piel No es una cosa Que esté bien clara O sea En realidad Sigue sin atenderse Pero si uno piensa TH17 Y neutrófilos Hay unos Unos pequeños Abscesos De neutrófilos Muy superficiales En la psoriasis Que son La característica Se llaman Microabscesos De sabor Y esto ¿Por qué hay neutrófilos? Si uno se pregunta ¿Por qué están ahí Esas células? No se entiende bien Pero no lo puedo decir Yo ni nadie Hasta ahora Y bueno Pero es un bonito tema Para estudiarlo Muy interesante Y con respecto A lo que nos decías Que hay un viroma Muy importante ¿Qué enfermedades Se pueden atribuir A un desequilibrio De los virus de la piel? Supongo que el HPV Estos virus Todo Es decir Hay un estudio Muy interesante Que uno no lo piensa Pero Siempre Nuestra piel Está llena de bacterias Y no lo tenemos en cuenta Bacterias y virus Etcétera Entonces Parte del viroma cutáneo El virus más importante Que está por todos lados Es el papiloma El HPV El papiloma La gente se usa mucho O sea con cáncer Pero no son todos los tipos Cancerígenos Hay unos pocos El resto son Habitantes Que eligen sus zonas Por ejemplo El papiloma Que está En la planta del pie Es un papiloma Que le gustan Que le gustan Las superficies Gruesas Ásperas Es un papiloma Basto Mientras que Los papilomas Que producen Las verrugas planas Le gustan La piel delicadita Por ejemplo La cara Y todo esto Entonces Hay números Uno, dos, tres, cuatro Según el número Eligen sus zonas Y entonces ¿Qué ocurre? Y esto es muy curioso Cuando hacemos Una rotura De la superficie Se decía Que están ahí Hay un estudio Sueco No me acuerdo Que hace un tiempo Ya Que había Biopsias Hacían biopsias De forma experimental En piel sana De niños Adultos Y ancianos Piel absolutamente sana O sea sacamos Aquí Perfecto Y entonces Hacían una Una PCR O sea una secuenciación Para ver si encontraban Virus Y la sorpresa Es que una enorme Parte de esa piel sana Contenía la secuencia Del virus Por eso hoy lo sabemos Y sabemos que estos virus Están en la superficie cutánea Entonces ¿Qué ocurre? Por eso es importante La barrera cutánea Los ladrillos Y el cemento Que van impidiendo Que ese virus Entre Ahora bien Una pequeña Erosión O defracción Aunque muchas veces Nosotros herida Contemplamos una herida Algo gordo Que es sangre Pero no No Depilarnos Depilarnos Es hacer Una pequeña Ruptura De los Que están en la piel Y entonces Muchas veces Uno dice Donde A lo mejor Se depila Y si Ya sea Porque lo tenemos Nosotros en la piel O acabamos De depilarnos Por ejemplo No bueno Vamos a tener Una cita Que hacemos Todos Chicos y chicas Hoy día Vamos a correr A depilarse Y tienes una cita Pero claro En ese poro abierto Es mucho más fácil Que te puedas Contagiar Lo mismo pasa Con los niños Atópicos Que están llenos De molusco ¿Por qué? Porque la superficie Cutánea La barrera cutánea Del atópico Siempre está permeable Está alterada Es como un liquid Yo le digo Liquipiel O sea Piel permeable Porque le faltan Componentes Al atópico Le faltan Le faltan Componentes De grasa Le faltan Ceramidas Le faltan Componentes De grasa Entonces esa Piel resquebrajada Que me gusta imaginar Así que la gente Imagine como si fueran Los monegros Ese terreno Por esos poros Los virus Pueden entrar Y proliferar Por eso es que Los niños Atópicos Son los que Los reyes De los molusco ¿No? Son cosas Pero vuelvo a decir Hay que atender Que la barrera cutánea Por algún motivo No está intacta O también Hemos visto Muchas veces Alguien se va a hacer Un tatuaje Y luego el tatuaje Se le han llenado Todo de verrugas Pequeñitas Entonces A veces la gente Se pone Este el tatuador Pero el tatuador Usa Todo estéril Y descartable Hoy en día De manera que Muchas veces Claro Simplemente ¿Qué es el tatuaje? Estamos pinchando Estamos introduciendo Un pigmento En la dermis Y si hubiera Un virus Por ejemplo Es fácil Que prolifere Y no es culpa Del tatuador Sino de la ruptura De la barrera Y para ir cerrando Que parece súper interesante Eres un compendio De dermatología Cristina Me encanta escucharte A mí me encanta La microbiota Ya te veo ¿Cómo hacemos Para cuidar La microbiota cutánea? Bueno Eso es complicado Porque si tomamos Un probiótico Oral Va al intestino Y sí Desde el intestino Hay una señalización A la piel Eso está comprobado Eje intestino piel Está muy comprobado Pero Eso es señalización Desde el intestino A piel Ahora si queremos Comprobar Mantener La microbiota cutánea El problema Es que no podemos Utilizar Un probiótico Porque ¿Qué probiótico? Ahí los lactobacillus Y los bífidus Son del intestino No tendría sentido Ponerlo Y además Otra cosa Aunque a veces Hay cremas Que dicen Que utilizan Probióticos A mí me da Un poco de duda Porque si Una crema O cualquier cosa Tiene que usar Un conservante Ya sea más artificial O más natural Es igual Pero tiene que usar Un conservante Porque si no Esa crema Está llena de moho En dos días De manera que La viabilidad De la bacteria viva Es muy poco probable Lo que sí Se puede Se está Y se está Investigando Hay mucha Investigación En el mundo De la cosmética En este momento Utilizando Prebióticos Y Posbióticos Posbióticos Quiere decir Que no utilizamos La bacteria viva Sino que a lo mejor Hacemos un lisado Un licuado De la bacteria Y con esto Ayudamos a señalizar La microbiota Fuera de estas acciones Que están En el campo De la investigación Lo correcto Es tener Una buena Hidratación Interna Con los ácidos grasos Y una buena Hidratación Externa Con lo que podamos Si utilizamos aceite Siempre lo ideal Es utilizarla En torno De piel húmeda O sea No ponerla En piel seca Porque tiene Una mejor Adelencia O sea Cuando uno termina De ducharse Se pone algo Pero mantener La piel Elástica Es la única Acción Que podemos Hacer Para que nuestra Piel Genere Su microbiota Hoy por hoy No podemos Hacer otra Otra cosa más Si lo que decías Antes que la dieta También debe Influir en la Composición de la Microbiota cutánea Una dieta Por supuesto Por supuesto Porque una dieta Saludable Forma una barrera Saludable Que llama A una microbiota Saludable Perfecto Muchísimas gracias Cristina Ha sido un placer Como siempre Tenerte con nosotros Muchas gracias Alejandra A ti Por esta oportunidad De hablar de este tema Que ya sabes Que me gusta mucho Y bueno Cuando quieras Aquí estoy Y hacemos otra Entrevista Claro que sí Claro que sí Yo encantada Un placer hablar contigo Muchas gracias A todos los Telespectadores Y nos vemos El próximo jueves Un saludo a todos Esto Es publicidad Todo lo que amaba Está muerto Soy la única Que vive de mí Por eso vine a verlo Departamento de clínica Grupo 0 Psicoanálisis Al servicio De tu salud Te atendemos En Madrid Y también En las consultas Online Llámanos al teléfono 91758 1940 Esto Esto Es publicidad Es publicidad Un saludo a la